de la Secretaría de la Defensa Nacional. La fotografía en cuestión está sacada de contexto ya que el medio de comunicación y otros periodistas usaron la imagen para desprestigiar a la Sedena argumentando una supuesta intimidación por parte de los elementos del Ejército Mexicano a legisladores, señalando que el militar uniformado se encontraba grabando la sesión del Senado de la República. Cabe mencionar que la presencia del fotógrafo de la Sedena en el Salón Principal del Senado se dio durante la sesión solemne con motivo de la visita del presidente de la República Federal de Alemania. En el acto protocolario, el mandatario alemán fue recibido por cadetes del heroico Colegio Militar y una banda de música militar. Aquí vemos las fotografías del elemento de comunicación social de Sedena durante la visita del invitado extranjero. Así que Reforma, con mala leche, quiso inducir a sus lectores a pensar que la Sedena vigila y con ello intimida a los legisladores. Pero eso es mentira. El mismo error, entre comillas, cayeron periodistas y políticos. Por cierto, nadie habló del contexto. Así que podemos señalar que se trató de una estrategia de desinformación. Vean nada más los tuits que distorsionan el uso de la foto. Un verdadero nado sincronizado para acusar de militarización, intimidación, espionaje y otras lindezas. Se sumaron a esta mentira, Risco, conductor de noticias del financiero Bloomberg, con retuit, por supuesto, de Denise Dresser, el periodista Jorge Alejandro Medellín de La Silla Rota, el economista Jorge Suárez, el medio digital Literal México y el director de la revista Etcétera, Marco Levario. Por cierto, esta no fue la única lista que pudimos sacar de las redes sociales. Hay muchos otros que se pronunciaron y no desmintieron. Este tipo de ataques han sido constantes en las últimas semanas en redes sociales, programas de televisión, radios, columnas de opinión y artículos.